Hola que tal mis amigos, soy un amigo Máscara de Adonso para invitarnos este domingo 30 de julio, que no te puedes perder. Lucha Libre AAA llega a Río Verde, San Luis Pueblo, sí, 6.30 de la tarde, allá nos vemos, pues que pues. Lucha Libre AAA 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 Espero que este video haya sido de tu agrado, soy DiegoHM y te recuerdo que por favor nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arrobaesalucha y arroba princesas del ring, en Face aparecemos como esa lucha, también te dejo mi Instagram personal DiegoGos08 por si gustas seguirme. Aún faltan un par más de videos por subir de este evento, así es que próximamente podrás apreciarlos en este canal. ¿Y tú, te acuerdas de esa lucha?